Decenas de migrantes venezolanos que intentaban salir de Honduras con la idea de llegar a los Estados Unidos en busca de trabajo, denunciaron haber sido víctimas de atropellos en el país centroamericano, principalmente por parte de transportistas del servicio interurbano. Mariana Lamon, una de las inmigrantes venezolanas, aseguró que se les cobre el pasaje más caro y que un conductor de un autobús los quiso asaltar con un machete. La venezolana, quien dijo ser madre soltera de 25 años con un hijo que dejó en su país, subrayó que hace unos 30 días salieron de Venezuela y que el recorrido ha sido una odisea y que lo peor lo vivieron en Tarién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Si bien resalta que en Nicaragua no tuvieron problemas, añadió que en Honduras también les discriminaron en una oficina migratoria de Danlí al relegarlos de últimos para extenderles el salvoconducto. Lamon, natural de Valencia, estado Carabobo, expresó que la mayoría de los inmigrantes que partieron en autobuses, unos por agua caliente y otros por Corinto, no tienen familiares en Estados Unidos y que no tienen idea en qué lugar de ese país les permitirán entrar y conseguir empleo. La mujer dijo que cuando llegue a Estados Unidos y consiga un trabajo, buscará la forma para que su hijo que dejó en Venezuela vuelva a estar con ella.